De su lado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, juramentó este viernes a 127 jueces de diferentes zonas del país. El magistrado, mediante la juramentación, hizo un llamado a los nuevos integrantes del Poder Judicial a trabajar sin miedo y de manera transparente. Explica cultivar permanentemente no sólo el conocimiento intelectivo, sino también la inteligencia emocional. Todas, son todas estas cualidades las que unida desarrolla la confianza social en el juez, sin la cual no hay reconocimiento. Y sin reconocimiento, la sentencia que dicta un juez no vale, ya que cada sentencia vale lo que vale el juez que la dicta. Las palabras de agradecimientos fueron pronunciadas por las magistradas Idelfonsa Susana y Nidia Jorge Taveras al momento de los magistrados se llevó a cabo durante el acto en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia.